Pablo de León es ingeniero y es el director del Laboratorio de Vuelos Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte y una de las tareas, Pablo, tuya es la fabricación, preparación y evaluación de los trajes. Sí, yo más que nada estoy trabajando con trajes espaciales de superficie, que son para lo que sería el regreso a la Luna y posteriormente la exploración del planeta Marte. Pero también tengo un interés muy grande por los trajes espaciales en general y entre ellos uno como el que tenemos acá, que es un traje de entrenamiento de los que se usan en la estación espacial. Perfecto. ¿Qué características tiene? ¿De qué está hecho? Bueno, los trajes espaciales están hechos de un montón de materiales diferentes. Son cientos de materiales distintos que componen el traje espacial. Hay materiales compuestos, fibras de carbono, hoy día se hacen también con fibras de Kevlar, telas de diferente tipo, películas de Mylar que sirven para aislar las diferencias térmicas con el espacio, policarbonato para el casco, metales de aleaciones de diferente tipo, una gran cantidad de electrónica, sistemas biomédicos y demás. Por eso yo siempre digo, hablar de un traje espacial no es una prenda de indumentaria, sino es una nave espacial. Todo eso se usó en el viaje, en el primer viaje a la Luna. Claro, donde los materiales eran un poco diferentes, porque se usaban materiales más orgánicos, como látex natural y otras cosas distintas a las que se usan en los trajes que se están desarrollando ahora, pero a pesar de eso hicieron el trabajo muy bien. ¿Cuánto pesa un traje con todas esas características, todos esos elementos? Estamos hablando de arriba de 100 kilos. ¿100 kilos? Sí, por supuesto, si estamos hablando en gravedad cero, esto no representa ningún peso para el astronauta, o en la Luna un sexto de la gravedad terrestre, lo cual lo hace mucho más fácil de llevar. Ahora, si vamos a Marte, donde tenemos un tercio de la gravedad, ya la cosa cambia, y es por eso que necesitamos hacer trajes espaciales mucho más liviales. Bueno. Ah, mía. Exactamente. Ahí lo tenemos que ir pasando lentamente, nos vamos tomando el tiempo, porque lleva tiempo, ¿no? Es un peso enorme. Claro, tenés que pasarlo hasta ahí arriba. Es un peso... Sí. Importante, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Y ahora, bueno, hay que ver si nos animamos a la parte de arriba. Sí, 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 pero el tema es si entra... El tema de los brazos, no sé si quizás no sea necesario, ¿lo vemos o...? No, como quieras. Sí, sí, bueno, si no, para pasar los brazos voy a necesitar ayuda, este... Ah, claro, porque hay que ir para abajo. Porque pasar los brazos hay que levantarlos. Hay que ir hacia arriba. Si es mucho lío lo hacemos sin los brazos directamente. No, 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 pero lo que pasa es que no está lo suficientemente... En el ángulo. Uno entró, uno va entrando, amigo, el edificio. A ver si la espalda pasa. No, no pasa. ¿No pasa? A ver, no pasa. ¿No? Se ve que es chicón. No, se está trabajando atrás. Sí, es muy chico. ¿Cómo lo sentís, Nelson? No, está, aprieta, veo que no pasa, ¿sí? No, no pasa, así que lo levantamos. Toca el hombro acá, mirá. Toca acá. Es que encuentro bien. Ahí está. Ahí tenemos. Y eso se cierra herméticamente. También es pesado, ¿no? ¿Cómo? También es pesado. Sí, 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 claro. Y va a estar aquí cerrado, claro. Ahora, obviamente, al no estar acá cerrado, estás cómodo. Claro, claro. Oxígeno. Igual es más cómodo el traje espacial cuando está presurizado. Sí, claro, me imagino, ¿no es cierto? Porque hay un flujo de aire. Sí, sí. Porque además tenés que acostumbrarte al olor de las sustancias, ¿no? Claro, sí, sí. No es tan incómodo para caminar, te voy a decir, ¿no? Cuando está presurizado se pone mucho más duro. Ah, me imagino. Entonces cuesta más poder hacer los movimientos porque hay que... Porque lo notas bien. Hay que vencer. Y notas mucho. Bueno, claro, después va la bota, ¿no es cierto? Claro, claro. La sobrebota que va arriba de eso, ¿no? En el caso de los trajes lunares. Acá está, no sé, ya tengo, pero con eso debe ser y la rigidez que tiene eso. Sí, 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 claro. Sobre todo en los dedos. Sí, claro, sí, sí. Muchísimo. Este, pero no, sí, fue fuerte. Claro, y está un calor, mirá. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, lo notas rápidamente, ¿eh? Primero lo que hacemos es bajar esta parte. Ahí, ahí está, muy bien. Y después saco de acá directamente. Uno. Y el otro. Muy bien, perfecto. La mitad la tuvimos. Intentamos, ¿eh? Así que fue bueno, ¿eh? Muy pesado y toda una... Bueno, obviamente para los astronautas cuando se ponen canchero ya lo hacen. Sí, es mucho. Pero tenés que entrenar, ¿eh? Se hace más fácil y más rápido, pero hay que entrenarse. Por eso lo hacen tantas veces. Y obviamente el traje a medida es muy importante, ¿no? Ahora, este traje tiene la diferencia en cuanto a Apolo, como decíamos, de que el otro entra por la parte de la espalda, ¿no? Claro. Es un... Es más fácil de entrar. Claro. Es claro, es... Claro, con el cierre te permite... A lo mejor si hubiera tenido un cierre me lo podía poner, porque después lo cerrás. El traje de Apolo es similar a este que tenemos acá, que está en la parte interna, ¿no? Lo que se denomina el bladder o la membrana, que tiene un cierre. Es un cierre doble. Y este cierre doble lo que hacía era, frenaba por la misma presión interna para que no se escapara. Pero vos decís que era peligroso porque si entraba polvo acá que lastimara... Exactamente, claro, claro, claro. Era un... Era un... Y estos son los conectores como los mismos que tenía Apolo, ¿no? Claro. Este... Entonces, de alguna manera, lo que... Lo único que protegía al astronauta del vacío inmediato, ¿no? No, por supuesto. Claro. Sí, entiendo, entiendo, claro. El... Con el cierre me lo hubiera puesto por el... Claro. Es decir, te entra polvo acá, no lo podés sacar. Así es. O al tirarlo rompes. Claro. Estos son los conectores, digamos, que conectan con los sistemas de guantes. Correcto, como los que vinimos. Con las gotas. Pero sí, es bastante engorroso, ¿no? Sobre todo... Y acá está el oxígeno. Maniobrando. Los cablecitos. Los cables para las comunicaciones, el oxígeno, etc. ¿Se rompe algo de esto, te quedaba sin oxígeno, te quedaba sin comunicación? Sí, por eso se hacen unas pruebas de bastante tiempo antes de que los astronautas... Para ponerlo bien, no romper nada, ¿no? Sí, 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 así es. Fantástico.